¿Qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Que ya no sale y siempre está triste y sola Ya las vecinas están murmurando Tan alegre que era ella y ahora siempre está callada Tal parece que la niña ha dado una mala pisada ¿Pero qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Que ya no sale y siempre está triste y sola Ella que era la alegría del barrio Tan bonita muchachita, todos la querían tener Y ahora que está como está, nadie la quiere tener ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Y la mamá anda preguntando ¿Qué cosa le ha pasado a mi Lola, Lolita? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Lolita, así decía Yo quiero ver a Lomba que ha desgraciado mi vida ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Y ya la gente dice por allí Que la culpa de todos la tiene daño, compadre ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Oye, me he derrumbado Te la traigo para ti Es el rey de las blancas y las negras Suena ¡Ajá! Te dice que ¡Ajá! Y a Lola Marambola ¡A Lola! ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Y la mamá anda preguntando ¿Qué le ha pasado a mi Lola, Lolita? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Lolita, así decía Yo quiero ver al hombre que ha desgraciado mi vida ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Y ya la gente dice por allí Que la culpa de todos la tiene Chucky ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? A mí me deja fuera ese lío Yo no sé lo que le ha pasado a Lola Yo no sé nada, no sé nada, nada, nada Lola, 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 Lolita ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Chegó mi martes Chegó mi martes ¡Has a la hija de Lola, 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 Lola! Esto es el tonip 표b e reclamar Si les traigan sus micro Esto es el tonipamiento Para la mar semana